Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Vida Ventajosa, un éxito clásico del grupo Los Dos Carnales, para uno de mis suscriptores que me lo encargó, para Héctor Torres, en acordeón de Fa y en tono de Si bemol. Comenzamos en velocidad normal, después vamos explicando. Ok, ahora lo hacemos en velocidad más lento. Ok, vamos a hacerlo otra vez, pero con una velocidad más lenta todavía. ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a hacerlo nuevamente, una velocidad más lenta todavía. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora vamos a hacer el tutorial. Empezamos en la nota de Fa. Ok, continuamos. Seguimos. ¡Gracias! Ok, comenzamos con los primeros arreglos de la canción, con el primer párrafo. Comenzamos en velocidad normal, después vamos explicando uno por uno. ¡Gracias! 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 Y hacemos esos cuatro primeros. ¡Gracias! 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 Es la entrada para el siguiente párrafo. Ok, continuamos con el siguiente párrafo Donde nos vamos a tercera, a mi bemol Lo hacemos en velocidad normal Después vamos explicando No me gusta ser corriente, no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Ya los que les doy mi mano, saben cómo está la cosa Ok, ahí ya ha entrado otra vez la música Entonces explicamos No me gusta ser corriente, no me tumba cualquier cosa Es el primer arreglo de este párrafo Y damos la entrada a tercera Más despacio Ok, hacemos el primero No me gusta ser corriente, no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Es el tercer arreglo Luego se repite el segundo Ok, lo hacemos No me gusta ser corriente, no me tumba cualquier cosa Es el tercer arreglo Perdón, el segundo arreglo Y nos vamos otra vez de Fa a Sol menor A los que les doy mi mano, saben cómo está la cosa Sexto arreglo Para dar la entrada al intro otra vez Ok, volvemos a hacer otra vez la música del medio Ya nada más cambia en los adornos finales Lo hacemos Ok, hacemos la música del medio en velocidad normal Después ya nada más Después ya nada más explicamos la pura figura del final de la música Porque lo primero es exactamente lo mismo Lo hacemos Vamos a hacer la música del medio en velocidad normal Si no, 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 si no Si no, si no, si no? ok, lo primero ya se explicó hacemos nada más en la pura figura ok, lo vamos a hacer más despacio no, 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 no ok, continuamos con el siguiente párrafo bien, bien ok, explicamos esas cuatro figuras sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra esa ya se había explicado la de la mini chiquita que nunca se había ratado esa figura ya la habíamos explicado pero a tercera, ahora va a ser a primera ok, lo hacemos más despacio sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra la de la bicicleta que nunca se me ratado que nunca se me ratado la mujer se quedó conmigo en todas las condiciones y ahora que tenemos carne en el plato siempre hay frijoles ahí nos vamos a la tercera para el siguiente párrafo lo hacemos ok, vamos con el siguiente párrafo lo hacemos vamos con el siguiente párrafo vamos con el siguiente párrafo vamos con el siguiente párrafo ok, hacemos el último párrafo ok, hacemos el último párrafo ese arreglo ya se había explicado ese arreglo ya se había explicado ese es un poquito diferente que los anteriores lo hacemos más despacio lo hacemos más despacio más despacio gracias por sus atenciones siguiente arreglo ok, lo hacemos y que los dejo a mi corrido identifique a ese señor ok, hacemos el último párrafo ok, hacemos los últimos dos ok, hacemos ya nada más el final ok, hacemos ya nada más el final no se olviden de suscribirse a mi canal amigos, en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias, hasta luego gracias gracias gracias